Después de todo lo que vi a mí, palabras solitarias viven sin comer, tus luces muertas siempre van y siempre van en contra de mí, apagó el fuego y se enciende y se prende dentro de mí. Yo acabo hoy con su majestad viendo como tiran piedras en mi camino, yo sigo en mi rojo Estás haciendo bien, estás haciendo mal Estamos en lucha, down, down y down, 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 down y down, 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 down tus luces muertas viven sin comer, tus luces muertas siempre van y siempre van en contra de mí, apagó el fuego y se enciende y se prende dentro de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!